Hola, ¿qué tal? Les habla Moira Victoria, clarividente y guía espiritual. Un saludo para todos, donde quiera que se encuentren y muchísimas bendiciones. Hoy les traigo un hechizo con luna llena. Habrán dicho, ya Moira se olvidó de traernos algo para esta luna llena del mes de septiembre, pero no es así. Es verdad que tengo mucha ocupación y mucho tiempo ocupado, pero siempre traigo un ratito de tiempo para ustedes, para traerles estos rituales, estos hechizos, todas estas recetas espirituales también, que de alguna forma les van a ayudar a su bienestar. Estos rituales que les traigo para luna llena, también recuerden que los pueden hacer en cualquier momento que ustedes lo pueden necesitar. Estos son rituales buenos que se pueden hacer en luna llena especialmente, pero si de ahí ocupamos en otra ocasión repetir uno de estos hechizos, de estos rituales, lo podemos hacer también. Hay personas que yo tengo un video de arroz que se hizo en una luna llena hace mucho tiempo, y sin embargo tengo personas que les va muy bien, porque todos los meses en luna llena hacen sus baños de arroz. Así que si algo usted hace y le funciona, sígalo haciendo. No porque se trata de una luna llena, lo vamos a parar ahí, vamos a hacerlo cada vez que podemos, que lo necesitamos y que creemos que esto nos va a ayudar a algo que estamos en ese momento persiguiendo y que puede ayudarnos a lograr nuestro objetivo. Para este hechizo, vamos a hechizarnos con la luna llena. Vamos a llenarnos de energía con la luna llena en todos los aspectos, en la salud, en el dinero, en el amor, en la prosperidad, en todo lo que nos rodea. Vamos a pedirle a la luna llena de este mes de septiembre que nos llene de vigor, que nos llene de vitalidad y que nos traiga toda esa energía que la luna llena tiene y que nos deje llenos, muy llenos de esta energía de la luna. Para eso vamos a ocupar en este hechizo lo siguiente. Antes quiero decirles que si usted no se ha inscrito a este canal, suscríbase. Solamente tiene que ir al botoncito rojo que dice suscribirse para que usted haga un clic y cuando usted hace doble clic ya usted queda suscrito. Le da una señal que están suscritos al canal. Porque hay muchas personas que están desactivadas también de sus campanitas que tienen que activar y les voy a estar trayendo videos muy interesantes que también vienen muchas orientaciones para que no se pierdan nada de estos consejos y orientaciones que también pueden servir de mucho. Así es que vamos a trabajar juntos. Yo les traigo todos estos rituales, todas estas ayudas a nivel espiritual y ustedes también activen sus campanitas para suscribirse al canal para que también puedan pertenecer a nuestra familia. Como siempre lo he dicho, todo el mundo que está acá en este canal somos parte de una gran familia. Así es que invite a sus amistades, invite a todas aquellas personas que usted ama y quiere, que les gustan las cosas espirituales para que también se suscriban a nuestro canal. Y hagan sus comentarios también, hagan sus preguntas debajo de los videos. Algunas veces no puedo contestarles de inmediato, pero siempre y cuando puedo, aunque sea de las horas de la madrugada, cuando estoy desocupándome un poco, porque sí trabajo bastantes horas, de día y de noche. El día que tengo desocupado, algunas horas, pues también les puedo contestar. Pero por lo general siempre busco un ratito de tiempo para contestarles sus comentarios. Me gusta cuando alguna persona también ha visto bien el video y le explica a otra persona cómo es que dice el video. Porque algunas veces, pues hay que ver los videos bien, relajarnos, sentarnos. Aparte de que estos videos son para enseñar y para traernos estos hermosos rituales, pues a la misma vez, cójanlo como un desahogo de estrés, como un ratito de entretenimiento, como un ratito de sentarme. Voy a ver este video ahora porque tengo y merezco este ratito de tiempo para sentarme, para poder ver este video. Que les sirve también de relajación y de sentarse un ratito a descansar. Así que vamos a aplicar todo esto a los videos de Moira Victoria, a este canal que también es su canal. Para esto de hoy vamos a ocupar, tengo tres velitas aquí, como ven. Estas velitas son pequeñas, las pueden encontrar más grandes, como quieran, ya sea del gusto de ustedes. Si quieren que duren más, que duren menos, yo solamente les digo cómo hacer nuestro hechizo. Vamos a hacer nuestro hechizo con luna llena. Vamos a hechizarnos con la energía de la luna. Tenemos una vela blanca para pedir salud. Tenemos una vela roja para pedir amor. Y una vela naranja para pedir prosperidad, pedir dinero, pedir trabajo. Aquellas personas que dicen que no consiguen trabajo, cada vez que saco un video, lo primerito que me escriben es, quiero un video para conseguir trabajo. Yo digo que hay dos cosas. O no buscamos el trabajo, o simplemente queremos un video que nos haga la magia de aparecernos un trabajo. Así sin irlo a buscar. Porque hay bastantes videos en el canal que son muy buenos para atraer la suerte y para preparar nuestro cuerpo etérico para atraer el trabajo. Para atraer la abundancia, para atraer la prosperidad también. El trabajo es parte de la abundancia, es parte de la prosperidad. Por eso es importante siempre buscar un trabajo, que nos sentamos cómodos, que estemos contentos, que la pasemos bien, que los llevemos bien con nuestros compañeros si tenemos. Porque el trabajo es también una parte de desahogarnos en el día. En cuanto al tiempo, divertirnos un poco, sentirnos bien en nuestro trabajo y a la misma vez también, prosperidad, atraer la prosperidad. En esta velita de color naranja vamos a pedir prosperidad, abundancia, dinero, trabajo. Así es que este hechizo que vamos a hacer también, para los que dicen que no encuentran trabajo, vamos a hacerlo. También les voy a traer, después de este video, una receta muy buena para aquellos que dicen que no tienen buena suerte, que si la suerte está estancada, pues vamos a pelear con esa mala suerte. Como digo siempre, la mala suerte se combate y la buena se hace. Así es que en esta velita con un cerillo, después la vamos a encender porque la vamos a consagrar con un aceite especial. Yo les voy a decir que vamos a ocupar estas tres velitas, un palito de madera así, cualquier cerillo que tengan para escribir, vamos a escribir en las velitas, aceite para consagrar las velas. Este aceite es un aceite muy interesante que les traje. De hecho, no saqué del canal para apuntar el nombre, porque es tanto videos que hay que de verdad a veces se me es imposible acordarme de los nombres de cada video. Este es un aceite bastante bueno, que se los recomendé que lo hicieran porque es bastante bueno y tiene todo lo que necesitamos para la prosperidad, para este tipo de hechizos y rituales que tienen que ver con la salud y con el amor. Así es que aquí yo les presenté este aceite que lo hicimos también en un ritual y se llama, este aceite es aceite consagrado para atraer buena suerte, prosperidad y amor. Está en el canal y también debajo de este video les voy a poner el enlace de este aceite por si no lo han hecho. Pero este es un aceite muy completo, es un aceite que tiene canela, tiene lavanda, tiene clavo de olor, es un aceite tan bueno, a mi me encanta, me gusta mucho para consagrar velas, para consagrar rituales, para consagrar hechizos y para consagrar muchas otras herramientas que son buenas para nuestro bienestar, de suerte, de salud, de lo que queremos pedir. Así es que este aceite está en el canal y espero que lo hagan y las que ya lo tienen hecho lo van a usar hoy acá en este hechizo que vamos a hacer con la luna llena. Así es que espero todos aquellos que lo han hecho lo puedan tener porque lo vamos a usar. Y debajo de los videos yo les voy a poner el enlace para que vayan a buscar este video. Así es que ya tienen lo que vamos a usar de aceite para consagrar las velitas que vamos a poner. Ahora bien, esto es para hacer estas tres velas, para pedir la abundancia, la salud, el amor, toda esta prosperidad junta que queremos. Así es que vamos a hacer estas tres velitas luego para encenderlas. Ahora quiero explicarles lo siguiente. Como ven, aquí tengo un recipiente de cristal y lo tengo así clarito, transparente, para que vean qué vamos a hacer. Tengo también, esta es una cuchara de madera, también para que podamos mover lo que vamos a mezclar. Y aquí tengo esto que vamos a usar. Como ven, acá tengo coco. Qué rico el coco. Vamos a usar coco rallado. Estos cocos rallados que tengo acá, yo uso mucho el coco para muchas cosas, especialmente para la prosperidad. Para mí el coco es excelente. Como les he traído otras veces, la fragancia mística que tiene tabaco, que tiene café, que tiene también el licor de coco, riquísimo. Así que para la prosperidad, número uno. Este es coco rallado y se puede conseguir en muchos lugares de supermercados, en donde hacen los lugares también que hacen galletitas, bizcochos. Es bien fácil conseguir el coco rallado que viene en bolsa. Así mismo se compra y viene así. Yo lo trituro un poquito más porque me gusta que esté más triturado de a como viene. A veces viene un poquito gruesito, no está tan triturado. Y yo lo agarro y lo pongo y lo trituro un poquito más y lo hago que me quede más fino. Así que vamos a usar coco de esta clase que tenemos acá. Además que este es un coco que viene dulce. Lo preparan y también viene dulce para hacer postres. Así que vamos a usar coco. Tengo también azúcar blanca. Como ven, aquí tengo azúcar blanca. Y tengo también licor también que tiene que ver con coco. Así que este es para la prosperidad, mis amigos. Si me dicen esta vez que no encuentran trabajo, que no salen adelante, porque esto viene con el sello de mis seres. Así es que me van a decir a mí otra vez que no van a encontrar trabajo con este hechizo que les voy a enseñar. Es imposible. Así que vamos a hacer este hechizo también con licor de coco. Con eso les enseño a la botella, para que vean que lo venden. Este es licor de coco. En todas las licorerías venden licor de coco que lo usan para las piñas coladas y esas bebidas que traen, ron de coco. Pues este es ron de coco, licor de coco, como lo quieran llamar, se le llama. Así es que es muy bueno para hacer también ciertos rituales. Y esto lo vamos a usar para la mezcla que vamos a hacer aquí. ¿Y para qué va a ser esta mezcla? Para hacernos un gran baño que les voy a enseñar. Excelente. Para atraer todas esas energías y esas vibraciones positivas que queremos para conseguir trabajo, para el amor, para todo. Este es un hechizo bien completo. Y como les digo, lo pueden hacer en cualquier momento que deseen hacerlo, porque además es riquísimo. Y para eso vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a poner aquí azúcar. Vamos a poner aquí un poco de azúcar, no importa. Usted le pone el azúcar que quiera. Eso también de acuerdo al tamaño de la persona. Si somos personas grandes, más grandes, más pequeñas, pues así mismo vamos a hacer la cantidad que necesitamos. Aquí no hay medida, aquí no hay escasez. Aquí vamos a hacer algo que nos alcance para nuestro cuerpo. Tengo azúcar. Ahora tengo aquí también coco. Esto le vamos a poner, miren, una cucharada grande de coco. Tengo otra más y tengo otra más, así. Le puse tres cucharadas bien llenitas de coco. Ahora vamos a ponerle licor. También el licor tiene que ser hasta que se moje el azúcar y se haga toda una mezcla. Vamos a ponerle licor de coco. Esto se ve tan rico que también dan ganas de comerlo. Pero no es para comerlo, es para bañarnos. Si me dicen que no encuentran la prosperidad, que no encuentran trabajo, entonces vamos a ver qué vamos a hacer después. Porque esto es magnífico también para empujar la energía del trabajo, la energía laboral, para traer todo aquello que queremos traer. Entonces, le puse ya el licor de coco y me queda la mezcla así. Como ven, es una mezcla riquísima. Miren qué rico. Esto da ganas de comer de esta forma. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a darnos un baño. Vamos a hacer un hermoso baño. Primeramente nos vamos a bañar de pie a cabeza, como de costumbre, con agua y jabón. Después vamos a coger esta mezcla. Si usted está bañándose su cabello también y puede untarlo por la cabeza, es maravilloso que lo pongan en la coronilla de la cabeza. Porque esto es coco y el coco siempre refresca también la coronilla de la cabeza. Así es que esto lo vamos a poner en todo el cuerpo como un esfoliador una vez que ya nos hemos bañado, que ya hemos hecho ese baño normal. Cogemos esta mezcla untándonos por el corazón, que es la chacra del corazón, dándose masajes. Todos de los hombros para abajo untándose por todo su cuerpo, por la cara. Si también, como les digo, se van a bañar su cabello, se untan acá en la coronilla de la cabeza y se flota en la coronilla de la cabeza. Para que también acá puedan abrir esta chacra, puedan energizar esta chacra, que es muy importante. Esta es la chacra que conecta con nuestro ángel guardián. Así es que vamos también a poder acá, en esta chacra, en nuestra cabeza, acá, en la frente, ponen acá, más que nada en el entrecejo, que es acá, el tercer ojo como se llama. Aquí floten también estas partes de acá, la parte de la garganta, el corazón, el plexo solar y por ahí se van poniéndole a todo su cuerpo esta mezcla. Una vez que la tienen toda puesta, deseen un ratito para que la disfrute el cuerpo, el aura, también la disfrute espiritualmente. Se embeba nuestra aura de esta dulzura, de esta maravillosa mezcla que hemos hecho de coco, de azúcar, de licor. Se quedan un ratito con esta mezcla y después vamos a sacarla con agua limpia. Ahora bien, les voy a decir otra cosa, si por alguna razón no tienen coco molido, entonces le vamos a poner, en vez de coco molido, le ponemos una clara de huevo. Igual también pueden ponerle una clara de huevo, el azúcar y el licor de coco. Que el licor de coco sí lo van a encontrar en donde quiera, porque el licor de coco hay en todos los lugares que venden licores. Así que lo van a buscar y lo van a encontrar. Y lo pueden también hacer una mezcla con el azúcar, la clara de huevo, el licor de coco, igual lo van a poner en su cuerpo. Pero si pueden conseguir el coco, mucho mejor todavía, además que el coco es granulado y le va a dejar esa piel tan rica. Es un esfoliador buenísimo y le va a quedar su aura brillante, llena de energía. Y cuando lo van poniendo a decir que la luna llena me llene de energía, que la luna llena me llene de salud, que me llene de prosperidad, que me llene de vitalidad, que me llene de amor. Que esta luna llena me deje lleno de todas estas cosas maravillosas que deseo tener. Y vayan concentrándose y pidiendo como se debe de hacer. Las cosas se hacen con ganas. Si las cosas no se hacen con ganas, entonces no podemos tener éxito. Hay que hacer las cosas bien, con ganas, bien centrados. Así que tenemos que hacerlo bien y pidiendo a la luna y también a la divina providencia, que se haga realidad lo que estoy pidiendo. La divina providencia que conspira a nuestro favor para que también la luna llena nos llene de toda esta bendición. Esta luna llena va a estar el 25 de septiembre. La pueden hacer el 25, el 26, el 27 todavía, porque son los primeros tres días de la luna llena. Así que lo pueden hacer en estos días bien, tienen tiempo para hacerlo. Si no tienen tiempo para hacerlo, hágalo de todas formas en cualquier momento, que no sea la luna llena. Pero la luna llena es para llenarnos de energía, para pedir a la luna llena que nos llene de vitalidad. Pero si en otra vez van a hacer este baño, de esta forma piden a la divina providencia. Ángeles celestiales, seres de luz, seres de la prosperidad, bajen el cielo, suban la tierra, hagan de todo, pero pidan, pidan. No se cansen de pedir que el que toca la puerta, la puerta se va a abrir. De alguna forma, esto va a traer una prosperidad bien buena cuando pedimos con el corazón y elevamos el corazón hacia Dios para que nos escuche también la divina providencia. Esto lo tenemos aquí listo, ya, y ahora les voy a enseñar cómo hacemos las velas. A veces por más corto que yo quiero hacer los videos, no puedo, porque tengo que explicarles demasiado. Y bueno, ahora aquí tengo el aceite. Aquí tengo un platito, como siempre, y vamos con un goterito a sacar el aceite acá, que yo voy a ocupar para las tres velitas. Aquí tengo, entonces, ahora, saben que les voy a poner el enlace de este aceite que es muy bueno. Primero, aquí con el cerillo, vamos a escribir, en esta vela blanca del pavido para acá, ponemos salud. Vamos a escribir aquí, salud. De alguna forma, lo vamos a ir dibujando, que ponemos salud. Podemos poner, quiero salud, quiero mucha salud, salud. En esta vela, otra que tenemos roja, ponemos aquí del pavido hacia abajo, amor. Vamos a escribir la palabra, amor. Así es que, amor de todos y amor de todos. Ahora, en la otra acá, le podemos poner dinero, también, para que vean cómo lo hacemos con el cerillo, bien, fácil. Dinero, le damos la vuelta, le ponemos prosperidad. Aquí, prosperidad, no se preocupen si le queda bien escrito y mal escrito, porque lo que importa es la intención. Prosperidad acá, le pusimos. Ahora, le podemos poner acá, también, tenemos dinero, prosperidad. Le podemos poner la palabra opulencia, le podemos poner la palabra riqueza. Yo le voy a poner la palabra abundancia, que es abundancia en todo. Abundancia en el amor, abundancia en el dinero, abundancia en la salud, en todo, abundancia. Así es que, aquí tengo la palabra abundancia, le pedimos a esta luna. Esta velita es la única que lleva aquí tres nombres. Lleva dinero, prosperidad y abundancia. ¿Veo? Le pueden poner, también, su nombre y apellido del pavido hacia abajo, pero sabemos que la que está pidiendo es la persona interesada, que lo está haciendo. Si quiere poner este hechizo más fuerte, con su nombre y apellido, que aparezca su firma, ahí, lo hace. En un papelito, también, pueden hacer su petición. Y esta petición, la pueden poner acá, debajo del plato, no aquí, porque se puede quemar el papel. Lo ponen por acá, a un lado, cuando se terminan las velitas. Recuerden siempre, que se quema el papel. Firmamos el papel, si lo podemos coger en la mano, lo soplamos. Y mandamos este mensaje al universo, que lleven los ángeles, este mensaje, para que venga hecho para atrás, convertido en realidad. Aquí vamos a ponerle aceite a esta velita. Primero vamos a consagrar. Recuerden siempre, la mitad para arriba, la mitad para abajo, para que hagan bien sus cosas. Vean los videos, cuantas veces sean, con tal de que se aprendan los hechizos, los rituales. No que a veces me están llamando, me están preguntando que les explique los rituales y los hechizos, cuando están bien explicados. Más bien, hablo demasiado, que les aburro con la intención de explicarles bien. Así es que, acá, otra vela que tenemos, que es la del amor. Pensando en el amor, que venga mucho amor. Amor de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros hermanos, de nuestros padres, de nuestros ancestros también, que nos sigan queriendo, nos sigan bendiciendo desde el cielo. Amor de los vecinos, amor de los compañeros de trabajo, amor de la pareja, amor total. Acá. Ahora tenemos la otra velita, que tenemos acá también. Por eso que este aceite es bien bueno, porque es un aceite que se puede usar para todo. Entonces, aquí tenemos la velita, que vamos a pedir dinero, abundancia, prosperidad, mucha abundancia, mucho dinero, mucha prosperidad, lo suficiente para tener y para poder pagar sus cuentas, lo que ustedes necesiten, sus negocios, todo lo que quieran. Pedir en abundancia, que la riqueza existe. Nosotros somos los que somos pobres de espíritu para pedir. Y pobres, muchas veces, de espíritus para no hacer las cosas. Así es que la riqueza sí existe. Ahora tengo esto aquí. Entonces, vamos a encender las velitas acá mismo, en forma de pirámide. Con un cerillo, entonces, encendemos la primer velita que tengo acá, que en este caso va a ser la de color blanca primero. Primero la de color blanca y la podemos, entonces, poner en un plato. Yo tengo un plato aquí blanco, la ponemos acá en el plato y después vamos a limpiar el plato. Algunas personas me dicen, ¿y ahora qué hago con lo que sobró de la vela? ¿Y qué hago con el plato? Entonces, con el plato nada, limpiarlo para que sirva otra vez. Eso es lo que vamos a hacer con el plato. Aquí tengo la primer vela de la salud bien puesta. Ahora ponemos la otra vela, que es el amor. Si no hay amor, no tenemos gran cosa. El amor es importante. El amor también, el amor a todo, el amor al prójimo. Muy bueno pedir por el amor. Bueno, entonces, aquí tenemos también la velita de, que vamos a encender acá para el amor. Perfecto, también la ponemos acá en forma de pirámide. Va a quedar, ahora ponemos la del dinero. Dinero, que venga mucho dinero, mucha prosperidad, mucha abundancia en esta luna llena. Y si la ponen en otra ocasión, que no es la luna llena, pues siempre invocar también a la divina providencia y a todos estos seres de luz, de prosperidad, para que venga la prosperidad. Aquí están las tres velas puestas en lo que vamos a hacer el baño. Estas velas ya van a estar puestas después del baño. ¿Qué vamos a hacer cuando vamos a bañar? Pueden poner un incienso también en su bañera. Pueden poner una velita de esas chiquitas a la hora de bañarse también, para que también esté todo bien rico este hechizo que estamos haciendo. A la hora que ya se bañaron, que está bonito el cuerpo, que está fresquito, que está limpio, pero encendemos las velas ofrecidas a la luna llena, a la divina providencia, que nos traiga este pedido que hemos hoy solicitado. El papelito que escriban, que sea un papelito que pueden poner, lo doblan y lo ponemos por aquí abajo, para que cuando ya se terminen las velas, vamos a quemar el papelito. No lo tienen que poner abajo, lo pueden poner a un lado, lo pueden poner donde quieran, de manera que no lo vayan a poner acá en el centro, porque se quemaría cuando se están terminando las velas. Con cuidado. Siempre que hay velas encendidas, con cuidado. Hay personas que me han dicho que hice el ritual así, luego se me encendió la vela, la vela se me derramó así, porque hay que cuidar las cosas también. Cuando hay juego encendido, hay que tener cuidado. Hasta en la cocina, cuando cocinamos, cuidado. Así es que nos vamos a hacer un ritual de esto y nos vamos a descuidar. Como aquí están las velitas bien encendidas, podemos ponerle un poquito de agua aquí abajo al plato, sin problema ninguno, que esté bien pegada la vela. Le ponemos un poquito de agua al plato y entonces, cuando ya la velita se va a terminar, que llega al final, se va a apagar solita con el agua. Perfectamente va a quedar. Así es que aquí dejamos las tres velitas encendidas para la luna llena. Lo pueden hacer el propio día de luna llena. Se los voy a traer este video un día antes de luna llena para que lo tengan. Lo pueden hacer también el día segundo, el día tercero, y lo pueden hacer en cualquier momento que tengan necesidad de darle un empujoncito a esta opulencia y a esta prosperidad. Hoy les he traído este hechizo que vamos a hechizarnos con la luna llena. También se le puede llamar ritual. Estos son estos rituales y hechizos para llenarnos de energía, de vitalidad. Espero que les guste y que también lo vayan a hacer para que les vaya bien. Todas aquellas personas que dicen que no queden tan trabajo, pues hay que llenarnos ahora con la luna llena. Todos los que tienen sus piedras, sus cristales, sacarlos para afuera para que se llenen también de energía. Todas esas cosas que ustedes tienen, que las quieren energizar con la luna llena, algún amuleto o algo así, sáquenlo para afuera para que reciba también estos rayos de la luna llena o pónganlo en una ventana cerca de una puerta para que le entren esos rayos que son bien fuertes los rayos de la luna. Así es que espero que les guste. Me escriben debajo del video para alguna pregunta. También suscríbanse al canal y a la misma vez escriban sus comentarios y lean siempre debajo de los videos que siempre hay algo que está escrito ahí de Moira Victoria, enlaces para que vayan a la página web. Si me necesitan para algo, para alguna consulta que quieran hacer, salir de dudas, aclararse en dudas también, algo que les está pasando, pueden hacer sus consultas. También les voy a agregar acá en esta página web un teléfono con la línea de WhatsApp para que puedan allí escribir también sus mensajes. Yo les voy a señalar cuál es el teléfono que tiene esta línea para que escriban sus mensajes de donde quiera que se encuentran. Me he dado cuenta que a veces tienen dificultad para la comunicación y para entrar también a llamar por teléfono. Pues con la línea de WhatsApp es bastante fácil porque me pueden escribir de donde quiera los mensajes. Así que todo esto búsquenlo en la página web. No lo pongo debajo del video. Es en la página web para todo el mundo. La página web no es solamente para las personas de YouTube. Son personas de Facebook, son personas de Twitter, son personas también de otras que tienen que ver con Google, que no es solamente YouTube, sino otras también como AdWord, Google AdWord y otras más que tengo también que todas van a la página web. Así que no solamente son las de YouTube que yo mando a la página web. Muchas personas buscan siempre la información en página web, que es www.modiravictoriaclarividente.com. Deseo de todo corazón que este hechizo les traiga mucha prosperidad, mucho amor y mucha salud y también trabajo. Para aquellos que dicen que no encuentran trabajo, ahora no hay excusa, porque esto es para que les ayude a facilitar esos caminos de encontrar trabajo. Muchas bendiciones para todos. Les hablamos de la Victoria, Clarividente y Guía Espiritual. Los invito a los próximos videos.